Esta vida, esta vida es como una locura, es mucho trabajo, muchas cosas que hacer, entonces como nunca encuentras ese momento para ser madre. Y sí que es verdad que yo siempre he querido ser madre de hace muchos años, ese instinto lo tenía desde que nació mi sobrina hace 10 años, me salió, pero no he encontrado el momento y sí que está cerca pero no está, entonces como que necesitaba esa ayuda o ese empujoncito de decirte no te preocupes, te vamos a dar un plan B, una posibilidad y de aquí a dos años, tres años, pues te planteas ya ser madre, que es mi límite, ahora sí, es mi límite. Yo conozco el tema de la vetrificación hace ya tiempo, solo que no lo conocía como vitrificación como tal, sino congelación de óvulos. Entonces yo lo conocía hace tiempo de alguna amiga que me había contado, pero claro, hay muchísima desinformación, no sabes cómo es el proceso, si es muy complicado, si es muy caro, si va a producir algún efecto secundario, entonces no sabes. Entonces empecé a investigar y dije, a ver, yo necesito un plan B, porque yo ahora quiero pero no puedo. Entonces fue cuando empecé a investigar y señor Google me ayudó a ponerle palabras a lo que yo quería hacer, que era la vetrificación.